Una de cada tres pymes de la región tiene restricciones para acceder a financiamiento. Esto afecta su capacidad para innovar, crecer, responder ante eventos externos desfavorables y, en última instancia, para ser más productivas. En CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, entre 2018 y 2022 desembolsamos un total de 24.580 millones de dólares en líneas de crédito a bancos comerciales y de desarrollo dirigidas a financiar a las pymes de 12 países de la región. Con estas líneas de crédito, los bancos han otorgado 148.440 créditos a pymes. De acuerdo con la evidencia disponible, las pymes que acceden a financiamiento compran más insumos, producen, venden y exportan más. Además, contratan más empleados. Se estima que por cada crédito otorgado a una pyme se generan 13 nuevos puestos de trabajo. Junto con el crédito de la CAF también vino un cambio de mentalidad, desde la dirección hacia abajo, pero definitivamente el crédito nos permitió hacer un cambio adentro de la planta en cuanto a equipos, en cuanto a productividad, en cuanto a mejora de procesos. Asimismo, con nuestros créditos, las pymes aumentan su inversión en la adquisición de maquinaria y tecnología que les permiten desarrollar procesos de modernización productiva para crecer e insertarse en nuevos segmentos del mercado. Realmente esta máquina fue adquirida por el impulso que dio el proyecto CAF. Con el proyecto lo que se generó fue necesidades tecnológicas y científicas. Entonces, ¿esto qué generó? Que Aditmac tenga la necesidad de comprarse nuevos equipos y lógicamente contratar nuevos funcionarios o colaboradores como yo. En CAF también fomentamos operaciones que promuevan la preservación del medio ambiente. Tenemos una mejora en toda la emisión que tenemos del CO2 al ambiente. Tenemos una reducción en todo lo que es consumo de combustibles, por ejemplo. Tenemos cerca del 40% de reducción de consumo de agua, solamente a través de las compras de estos equipos que son más eficientes y que son más amigables con el ambiente. También brindamos talleres de capacitación y asesorías en promoción exportadora, inclusión financiera, digitalización, innovación y gestión de riesgo climático. De acuerdo a la evidencia, este aporte genera efectos positivos sobre el empleo, las ventas, las ganancias y la productividad en el corto plazo. En CAF queremos aportar al desarrollo regional. Por ello, brindamos financiamiento para mejorar las condiciones de acceso al crédito e implementamos acciones para desarrollar las capacidades técnicas de las FIMES latinoamericanas y caribeñas. Como ecuatoriano estoy muy orgullosa de que podamos producir este tipo de cosas en nuestro país gracias a la tecnología adquirida y que sin el crédito obviamente no lo hubiéramos podido hacer o hubiera sido mucho más difícil hacerlo. Apoyando a las FIMES, tendremos países más productivos en la región.